Muy bien, y ahora nos vamos a decir dos cuatro partes de la música, a Elce, a Elce. Primero, que es la primera vez, como en 15 o 14 años que canto en el asumo Calle Dolores, o Calle, perdón. Y la otra es que para los que estamos cercanos a los grupos, tal vez para mucha gente no, pero este grupo ha pasado por muchas cosas desde que se rompió por mera vez. Así que yo quiero un fuerte aplauso para ellos, bastante a todos lo que ha pasado, y vamos a seguir tocando Elce, a 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 Elce. Y ahora nos vamos a decir dos cuatro partes de la música, a Elce, a Elce, a Elce, a Elce, a Elce, a Elce. Y ahora nos vamos a decir dos cuatro partes de la música, a Elce, 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 a Elce. Y ahora nos vamos a decir dos cuatro partes de la música, a Elce, a Elce, a Elce, a Elce, a Elce, a Elce. ¡Máganme! Este es el momento ya que no lo v liegtájame por el debate ¡Ambra puesta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡En los caminos deissezá! ¡Ajá! ¡En los caminos de juramento ¡Ja! ¡Ajá! ¡Soy el chico el chico! ¡Soy el chico el chico! ¡Yo no no tengo nada de la gente que hay en tu camino ¡Gracias! ¡No lo vengas lloramos! ¡No! ¡Soy el chico el chico ¡Soy el chico el chico! ¡Si quieres ver mis paletas sobre la bola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!